Uno se pregunta, no estaba allí la mano de Dios, era el destino que esta chiquita tenía que salvar su vida. Victoria, de tres años, cayó de un tercer piso en un edificio en Yanchoré y Sarmiento. Tuvo politraumatismo, pero está sana y salva. Y allí estamos, trabajando en vivo con Paula Wilberger. Paula, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y lo primero que quiero mostrarles es el lugar de donde cayó Victoria. Esa protección verde, esa reja verde, desde ese lugar. Ella se subió a la escalera jugando, como cualquier chico de tres años lo haría, cualquier chico sin supervisión, solo. Bueno, no midió el peligro, por supuesto, y desde allí se cayó al vacío. Cayó en la vereda de aquí, de su edificio de Yanchoré al 300. Fue pasada a las 8 de la mañana y estaba sola, les contamos, porque su mamá se había ido a trabajar. Una modalidad que se repetía todos los días. La nena quedaba durmiendo, solo unos minutos después llegaba su tía a cuidarla. Pero claro, hoy fue demasiado tarde la llegada de su tía. La nena se despertó, salió por la ventana, salió a jugar al balcón y se cayó. Estamos con Susana. Ella nos va a contar qué fue lo que vio, cómo fue el momento de socorrer a la nena, porque fue una de las primeras personas que la vio ahí en el piso sentada mientras ella recibía la ayuda de los vecinos y de la gente que pasaba por este lugar. Bueno, ante todo, buen día. Hoy es un día muy feliz por el nacimiento de nuevo de Victoria. Esta nena de 3 años que pasó por una experiencia demasiado triste, pero a su vez hoy podemos recordar que volvió a nacer con felicidad. Bueno, vos pudiste hablar con ella, qué era lo que ella decía y, bueno, quién fue también los que la ayudaron, porque sabemos que hubo una médica, una maestra jardinera. Bueno, yo no fui la primera persona que vio a la nena. Yo pasaba con mi coche, cuando de repente veo algo que se cae, muy pesado, le digo a mi mamá, no sé, cayó algo. Detengo mi coche en la esquina de Jean Lloré y Sarmiento, cuando detrás mío venía una chica con una bicicleta, se detiene, ve a la criatura, y la chica resultó ser una médica que quiero destacar su presencia, cómo actuó con la criatura, cómo la contuvo, pasó una maestra que también se detuvo, y ahí vimos que la nenita estaba bien, porque la médica dio los primeros síntomas de que respiraba bien, de que sus piernitas se movían. La nena lo único que decía era, quiero dormir. El portero que iba del tercer piso hacia abajo, de abajo hacia arriba, viendo a ver si encontraba algún familiar de la pequeña, porque él no sabía cómo había ocurrido el hecho. Bueno, a todo esto, en el lapso de cinco minutos, apareció una señora corriendo, y era su tía, porque la nena le dijo, tía, y bueno, y ahí fue el encuentro feliz. La nena, gracias a Dios, se encuentra en perfectas condiciones, pero aparte de la mano de Dios, que es lo más valioso que todos nosotros tenemos, nuestro ángel de la guarda, al ver esta pequeña que volvió a nacer, a mí me llena de emoción, y mucho más al ver esa maestra y la médica, que fue la primera que corrió para salvar de la vida. A ver, Paula... Salmo, Luciana, Susana los está escuchando. Hola, ¿cómo le va? Le habla Andino. Estaba escuchando su relato, notamos que está muy emocionada. Ahora, la tía, ¿qué fue lo que dijo? Acá, más allá de Victoria, que se salvó de milagro, hay una persona que no conocemos, que es la mamá, quien la dejó, creemos irresponsablemente, solita, y la tía, que supuestamente llegó tarde. ¿Cuál fue la primera reacción de la tía al verla allí, atendida por todos ustedes? Bueno, buen día, señor Andino. Hola, ¿qué tal? Mire, lo que sucedió es que la nenita, su mamá hacía unos cinco minutos que había salido, y la tía venía de la esquina de Sarmiento, dirigiéndose hacia el lado de Corriente, en velocidad bastante apresurada, cuando vio algo en el piso. Y bueno, en ese momento le dijimos que se quede tranquila, que la nena, Victoria, se encontraba muy bien, se emocionó, se puso a llorar, y llamó por teléfono a un familiar. Y ahí, en esas circunstancias, la ambulancia ya la estaba transportando, y la señora fue en la ambulancia junto con la criatura, y se dirigieron al Hospital Gutiérrez. Ajá, Victoria siempre estuvo consciente, ¿verdad? La nena estuvo consciente, la doctora le dijo, ¿querés que te cuente un cuentito, que te cante un cantito? La nena le dijo el cantito de Barbie. Y bueno, y ahí nos emocionamos, gracias a Dios, un ángel, que tenemos de nuevo en esta tierra. Sin dudas. Imaginamos la impresión que debe haber sido para usted ver esta chiquita de tres años, porque uno cree que al caer de un tercer piso la va a encontrar sin vida. Sin embargo, ella lo único que decía era que quería dormir, y lo que intentan los médicos siempre en estos casos es que no se duerma, porque esto sí podría traerle complicaciones ulteriores. Ella siempre despierta, siempre consciente, y por lo que usted dijo, con algunos traumatismos en las piernas, dijo usted. Sí, la mantuvo despierta la chica que recurrió, la médica en este caso, porque la nena cerraba sus ojitos, pero la doctora luchaba para que la nena se mantenga despierta, la entretenía con cánticos, contándole cuentitos. Y gracias a Dios, sus piernitas las movían muy bien, tuvo algunos traumatismos, golpes así leves, pero ni rasguño ni nada, y fue la mano de Dios, como usted lo dijo en un principio cuando inició el programa. Sí, uno no quiere caerle a la madre, pero evidentemente hay negligencia, porque dejar a una chiquita de tres años sola durmiendo, no solo puede encarar hacia el balcón, sino que puede abrir una llave de gas, puede hacer cualquier cosa, agarrar un cuchillo, no sé, lo que sea. No dudamos del amor que tiene la mamá por su hija, lo que sí nos llama la atención, y lo quería charlar con usted, que la noto, le decía, muy emocionada y muy metida en esta historia, es que causa extrañeza, ¿no? Pensar que esta nena estaba solita allí, que la dejaron sola a la buena de Dios. Sí, es como usted dice, yo me siento muy emocionada, pienso que no hubiese dejado nunca un hijo mío de esta manera, pero desgraciadamente la circunstancia de la vida, a veces a uno, lo lleva a tal magnitud, que desgraciadamente uno tiene que luchar, y más como en el caso de esta señora, que me comentaron que vive sola con su hijita, y porque sus hermanas la relevan a ella, cada vez que ella va a trabajar, y se ve que en este momento llegó unos minutitos más tarde de lo que la señora había salido. Capaz no fue su mala intención, pero yo no entiendo lo que usted dijo, porque casos así vivimos a menudo, y desgraciadamente hay pérdida de muchas criaturas. Sí, ¿usted sabe dónde trabaja la mamá de Vicky, de Victoria? De quehaceres domésticos. Ajá, ajá. Y la tía la tenía... Así comentaban acá. Claro, la tía en este caso llegó tarde, o sea, hubo un tema acá de horarios. No, mil... Sí, segundos, porque ella misma lo dijo, pero yo a las ocho vengo siempre para cuidar a la nena, ¿cómo es esto? Y se preocupó la señora y efectivamente era alrededor de las ocho de la mañana cuando pasó esto. Yo no es que esté defendiendo a la mamá, ni nada, yo lo comprendo a usted en lo que podía haber sido esto en este momento. Seguro. Una tragedia. Pero démosle gracias a la mano de Dios, a esta gente divina que procedió como la doctora, la maestra, el personal policial, que no me recuerdo si de la novena o de la comisaría séptima, y la labor de todo lo que en este momento se preocuparon, el periodismo, todo. La verdad que le estoy muy agradecida y estoy muy feliz, porque es como si hubiera nacido un hijo mío hoy. Bueno, y la notamos feliz. Y muchas gracias, muchas gracias porque esto tiene un final feliz, podría no haberlo tenido. Y también gracias a todos los que ayudaron, como usted, como los médicos, porque estamos hablando de lo que comúnmente se dice una desgracia con muchísima suerte, porque Victoria está bien. Y los buenos ciudadanos como usted se van a sentir felices, porque, claro, es como que uno se apega, en este caso, a la historia de esta chiquita que el destino se la puso en su camino, y de la peor manera. Así que gracias. Y bueno, Paula, nos queda... Adiós, hasta luego. Nos quedamos esperando a ver si aparece la mamá, o si aparece la tía, o alguien, que pueda dar alguna explicación, con algunos detalles que todavía no conocemos, respecto de por qué pudo trepar allí, y caer Victoria del tercer piso al vacío. Hasta luego. Guillermo, datos que se están conociendo a medida que pasa el tiempo, decíamos que había resultado ilesa y que estaba siendo sometida a estudios. Bueno, ella estaba internada en el Hospital de Niños, y por lo que sabemos, la única herida que presentaría grave sería una fractura en su hombro izquierdo, y también sabemos que hace minutos fue trasladada al Hospital Fernández para hacerle una tomografía computada, y seguir con esta serie de estudios a la que está siendo sometida la pequeña Victoria, que como vos decías, la protagonista de este milagro, veían el lugar de donde cayó ella, desde unos 15 metros aproximadamente, y solamente tiene un hombro fracturado. Gracias, Paula. Hasta luego.